hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más acá con pin pochito a todos aquellos que estaban interesados en comprar un terrenito el día de hoy es una gran oportunidad tenemos esta casa miren ve está muy bonita tenemos esta casa que tiene 15 metros de ancho y 30 metros de largo 15 por 30 es un tamaño de terreno bastante aceptable vamos a abrir más a ver guau qué hermosa casa me encanta esto miren ve vamos a cerrar qué lujo a miren este ventilador o sea tiene su foquito imagino que hay que aprenderlo a la miren la cocina agua así cae lo normal normal me gusta me encanta bastante la cocina el material esto es cerámico miren ve y tienen acá un pequeño zócalo y las ventanas también tan de pvc de aquí para allá nosotros podemos ver quienes vayan a pasar por allá pero ellos de allá para acá no nos pueden ver entonces si quieren aquí está el vidrio pero acá también hay como una maíz si ustedes pueden notar acá ya le dieron otro estilo en estos gabinetes para al que quiera comprarlo pues ya sólo le mandas en las puertas si no quiere que esto esté a la vista verdad el cilindro tiene su espacio a lo que iba yo aclarar de que por la compra de esta casa pues incluye también lo que es la refrigeradora que tenemos por allá y él si está bien nueva vamos a ver ahorita lo que es en la refrigeradora está vacía mucha o chicas una refrigeradora está refletada está bien chula acá como para hacer hielitos y para colocar frutas incluso para los que les gusta tomar acá lo pueden colocar es un bastante espaciosa acá tiene una pequeña pantalla y acá para agüita acá tenemos una isla está muy bonita acá pues dejar un poquito de ocote si estaba muy bonita mira el material acá es cerámica también miren el piso no es muy extravagante y tampoco esto encaja mucho lo que para darle una buena vista acá a la cocina vamos a empezar acá con el recorrido en la casa muchachos para de entrada de entrada tenemos por esta parte de la cocina y actualmente pues tienen un pequeño sofá por acá también verán y acá pueden donde colocarían la tele mi amor acá podrían colocar la tele va este espacio que ustedes pueden ver acá tiene siete metros de ancho y cinco metros de largo verdad y en esta otra parte pueden actualmente pues lo tienen como una bodega pero para la persona que lo pueda comprar pues es una gran oportunidad para colocar un pequeño negocio como por ejemplo una tienda la ventana mira las ventanas son bien grandes mmmm miren a ver ah que chula ventanas o sea de repente quieren que les entre aire entonces ya ya está aquí hay como una mayita para los mosquitos verá entonces ya si ustedes no lo quieren pues ya lo retira hola hola señor soy Pinpocho ah no hombre vamos a cerrar por acá miren las personas que están de aquel lado no nos pueden ver nosotros si las podemos ver ah si quedaría esto eh este pequeño espacio pues tiene tres metros de ancho y cinco metros de largo verdad hola Catín a mi lo ven guapo aquí o no ah si yo tuviera el dinero yo en este instante compraría la casa porque sinceramente es una ganga mucha es una ganga mira el piso si ustedes pueden notar en esta pequeña parte pues tiene un zócalo también o sea de la misma cerámica que tiene acá el piso el ventilador eh ah cielo falso el techo de esta casa pues es de lámina verdad pero es una lámina de muy buena calidad y el techo pues es un cielo falso acá tienen iluminación también ahora mismo eh este es un pequeño pasillo a mi izquierda hay una habitación a mi derecha hay otra habitación verdad les voy a mostrar una de las habitaciones cada habitación tiene eh un tamaño de cuatro por cinco metros está bastante grande ah ahí esta ve ajá por la compra de la de toda la casa pues le incluye todo lo que ustedes ven por acá ajá este es aquí tienen un tocador puchica esta habitación está grande tiene una súper camota mmm me encanta demasiado mira ve que gran cama ah que gran habitación aquí muy bien les cabería un closet bastante grande grande y allá podían poner toda la casa tiene cielo falso toda la casa ajá también este ventilador ah ya se me había olvidado encenderlo pero el abanico este tiene su iluminación también y miren acá lo bonito de que tiene dos ventanas o sea miren ve ahí esta ve siempre tiene la mallita esta para los mosquitos ajá y también eh esto ah si lo retiramos hay una ventana por acá también ve hola ya si le digo hola un duende me va a salir ajá y lo bonito es de que acá hay tomacorrientes por todos lados ahí hay tres o dos aquí hay otro y allá hay un apagador también para esto entonces serían tres tomacorrientes y dos switches por acá entonces sí y lo importante acá es de que toda la instalación eléctrica está empotrado los tubos los tubos están empotrados todos 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 ahora vamos a ver el baño pero que baño tan hermoso uuuh chica ah muy colorido ah muy colorido el baño tiene dos metros cuadrados si dos metros y miren aquí hay una pequeña tina ah fíjate que está pequeñito el baño pero está muy bien acomodado todo esto acá está la taza sin ningún problema si algún gordito podría venir aquí hay espacio acá hay un pequeño lavamanos y un pequeño espejo como diciéndolo caramba pero el día de hoy que guapo amanecí aunque no sea no seamos guapos verdad acá también hay un tomacorriente acá está para encender y apagar y la tina está en un buen tamaño porque yo he visto tinas también grandes y hay pequeñas y hay agua acá también ve tienen acá abajo hay piso antideslizante obvio verdad ajá y acá tiene como una especie de cerámica también pero no cerámica y está repellado todo y la puerta está hecho de buen material también vamos a seguir el recorrido ahora en la parte de allá atrás cada una de las puertas por la seguridad de la familia pues tienen un barrote o un barandal como ustedes lo quieran llamar entonces si cerramos por acá no es conveniente va bien tenemos la llave por acá este es el espacio que yo les decía miren ven para las personas quienes quieran comprarlo acá mismo se pueden hacer un garage actualmente pues no no lo tiene verdad pero es un es un espacio bien amplio porque imagínense sólo de ancho de todo el terreno son 15 metros o sea guau y para allá hay 30 metros actualmente pues tienen cultivos por acá acá hay una fosa séptica bastante grande mi amor y lo bonito de este lugar es de que no les va a hacer falta agua acá hay agua para las 24 horas el dueño me llamó y me dijo pinpocho será que hay cocos buenos le digo vamos a verlo y vamos a ver esto te gusta este lugar mi amor te gusta verdad esta casa está ubicado en san juan el paraíso estamos a 3 minutos del mero centro del de acá del puerto san jose y estamos a 5 minutos de la mera playa del centro para allá son dos minutos del 5 a 5 minutos de la playa pues para que ustedes se vayan haciendo la idea si el que lo quiera comprar si yo lo compraría sólo me agarraría este pedazo y pondría este pedazo en venta para recuperar algo de plata podría ser como una opción verdad ajá porque el espacio que queda está bastante grande si imagínense y sabes porque es bueno sale como otra casa en la misma ah sale una casa tal vez más grande que esa ajá porque mira allá pasa un callejón enfrente y acá hay callejón de este lado también ajá y para colocar lo que es la energía eléctrica está súper cerca tiene lugar un lugar turístico cerquita este es un lugar turístico hoteles restaurantes playa supermercados todo está accesible a 5 minutos así no pero el supermercado si está más cerca ah si como a 3 minutos o sea en el rango de encontrar todo lo que ustedes quieran tener está a 5 minutos todo tiene un portón bastante bonito miren ve por este lado hay dos ventanas bien grandes tres ventanas allá tenemos una y acá dos y este sería uno de los espacios para entrar miren ve ajá como les digo me asustaste mi amor me asustaste no seas así mi amor me va a dar un voy a padecer de la azúcar madre ajá ajá ayudando a explicar esta casa o sea está lo muy bueno de esta casa es de que ah oh miren chequen esto a vista de la otra habitación acá hay otra ventana lo que más tiene esta casa son ventanas y puertas ajá mucha imagínese yo calculo calculo que todo todo toda la casa bueno nosotros estamos construyendo y no hemos terminado y ya se gastó un platal imagínese todo lo que se gastaron acá tiene esta pequeña isla ya se los voy a conocer pero está muy chulito como para no darlo a conocer nuevamente ventilador para acá y tiene para encender la luz y por acá también mmm te gustaría si un día te dijera ahí mi amor te regalo esta casa si me gustaría bueno porque esta muy bonita que es lo que más te gusta de esta casa ay todo me gusta porque uno se siente bien cómodo y fíjate que no hay bulla no hay bulla al menos a mi me gustan los bares donde no hay mucha bulla no y lo bueno es de que imagínate que te diga eh te la venden equipada de una vez si ajá si acá está el juego sofá la refri la estufa eh para los que quieren negociarla también o sea esta si por ejemplo alguien solo quiere la refri pues la podemos comprar solo la refri también pin pochito está bien cómodo por acá entonces en la descripción del video y en los comentarios voy a dejar mi número de teléfono para las personas quienes quieran comprarlo la verdad de que es una oferta mucha sinceramente en un lugar turístico es muy un porcentaje muy bajo de conseguir un una casa a este precio que está este por estos rumbos del puerto de san jose es muy difícil encontrar eh terrenos y si lo encuentras pues los pero dan súper caros entonces el suscriptor pues eh quiere vender esto y pues ahí me dijo anda grabar pues acá estamos grabándolo ah y sinceramente ay dios si yo tuviera todo el dinero mucha me lo compraría si está muy bonito porque no comprarlo entonces en la descripción del video y en los comentarios acá abajito miren ve voy a dejar mi número de teléfono y en facebook también acá está el link para los que me quieran contactar en facebook y pues con gusto hacemos negocios saben que pin pochito consigue buenas cosas está bueno sin cabeza mi amor tú no me decís mi amor tú no me decís